Saludos a toda la comunidad sorda y las personas oyentes de Colombia. Mi seña es esta. Saludos a todas las personas sordas y oyentes de Colombia. Mi seña es esta. Hoy tenemos algo muy importante que contarles para que la comunidad sorda se informe. ¿De qué se trata? Voy a responder a la pregunta. Como saben, en la segunda semana de octubre de 2018, se realizó el tercer simposio de planeación lingüística en Bogotá. Allí participó el Precomité de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana con una ponencia en la que se explicó a los asistentes y se expuso de forma general sobre la planeación lingüística y en qué hemos venido trabajando. Y también se resolvieron algunas de las situaciones e inquietudes que tiene la comunidad sorda. Así es. Pero esa información no solo es para los asistentes al simposio. Es para toda la comunidad sorda. Por ello, el Precomité de Planeación Lingüística ha estado preparando y trabajando duramente los últimos meses en la producción de cuatro videos. ¿De qué se tratan esos videos? Tal como les ha contado, son cuatro videos, cada uno con un tema diferente. En el primer video les contaremos sobre las entidades que participan en el Precomité de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. En el segundo video hablaremos sobre el contexto histórico y político del Precomité de Planeación Lingüística y de la planeación de la lengua de señas. En el tercer video presentaremos qué es la planeación lingüística desde diferentes conceptos y posturas y responderemos a preguntas como las siguientes. ¿Por qué es importante la planeación lingüística? ¿Quién es responsable de hacer la planeación lingüística? ¿Para qué planificar una lengua? Todos estos son temas que se explicarán en el video para que la comunidad sorda se apropie de ellos. En el cuarto video les explicaremos con el apoyo de algunos ejemplos cuáles son los ejes en los que trabaja la planeación lingüística, para que puedan comprenderse con claridad. Los cuatro videos de los que acabamos de hablar son para la comunidad sorda y también para las personas oyentes. Los invitamos a todos a estar pendientes de las publicaciones que haremos para que se apropien de ese conocimiento. Y así, hacer un mejor trabajo desde nuestras regiones para promover y proteger nuestra lengua. Como dices, debemos apropiarnos del tema de planeación lingüística, viendo los videos y resolviendo inquietudes que permitan dejar de lado los mitos y creencias erróneas como la planeación lingüística es un tema que le compete solamente a la academia. Esto no es así. La comunidad sorda debe hacerse presenta haciendo preguntas y seguimiento al trabajo, es decir, participando activamente. Ese es un tema importante. Otro de los mitos que quisiera aclarar es la creencia de que las normas formales de la lengua desconocen los modos en que la lengua es usada por las personas. Esto no es así. Las normas son importantes, pero no es lo único. Las normas y los diversos usos de la lengua van de la mano. Por ello, ambas se alimentan mutuamente. Por tanto, ambas son igualmente importantes. Esperamos que vean los videos que hemos preparado en el Precomité de Planeación Lingüística. En este video, les hemos presentado un contexto introductorio a los cuatro videos que pronto empezaremos a publicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!